Caballeros, buenos días y sed bienvenidos a un nuevo capítulo. Se nos está revolviendo Danzig y no podemos defenderlo. Es un día triste para la orden teutónica, pero no puedo defender. No puedo defendernos de esta guerra. ¿Por qué? Porque si aceptamos ir a la guerra contra Danzig, va a acudir Polonia, le va a acudir Polonia a ayudar. Y sinceramente no puedo ganarle. Chicos, recuperaremos Danzig, pero por desgracia hoy perdemos. Hoy tenemos que ceder. Quiero agradeceros a todos mucho el apoyo que me estáis dando en estos primeros capítulos. En el capítulo de ayer fue una locura. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos chicos. Vamos simplemente a intentar reducir los desastres de nuestro pueblo. Vamos a intentar avanzar tecnológicamente. Esas cosas. De momento va a ser un inicio de chill. Es un poco putada lo que nos ha pasado con Danzig. He quitado el mantenimiento de fuertes por perder un poquito menos de dinero. Pero bueno, que estamos un poquito jodidos. En general es que no generamos mucho. Es una putada haber perdido Danzig. Era nuestra mejor provincia. Y puerto comercial, etc. En plan, ha sido una putada que te cagas esto. Me ha liado con Dinamarca y voy a congraciarme. Vamos a intentar sacar puntos. A ver si les podemos pedir pastuki o algo. Guau, menos impuestos nacionales. Voy a poner menos soldadesca. Es una putada todo en general, así que... El 28 de febrero... De diciembre, perdón. Del 64 le puedo pedir pasta a algún aliado. Vale, no sé qué hacer con nuestra economía. Al perder Danzig supongo que nos hemos ido a la mierda un poco. Vale, puedes comerciar tú. ¿Ya estás comerciando en teoría? Ok. Podría hacer algún barco más. Pero bueno. A ver, lo suyo sería evitar el desastre nacional por estabilidad. Pero claro, yo quería esperar a que bajase el astío bélico para subir esto. Subir la estabilidad y que esto fuera más barato en general de hacerlo. Creo que esto lo vamos a apurar hasta el final. Pero claro, el dinero me está preocupando, ¿eh? ¿Tendría que quitar consejeros? No quiero quitar consejeros ni de coña. A ver, esto lo voy a pillar. Sí, lo voy a pillar. Y vamos a bajar el mantenimiento del ejército. No vamos a entrenar. ¿Cuál también es una putada? Pero bueno, 067, tío. Y bajando la inflación. ¿Puedes perder puntos administrativos? Estamos en las mismas. No le puedo pedir pasta a nadie, tío. A la Hungría ni de coña. Y estos tampoco. Aún así vamos a congraciarnos. De algo servirá. Y a estos... Me darían 34. Es que me dan muy poquito dinero, tío. Muy, muy poquito dinero. Vale, lo bueno es que contra Danzig podemos ir a la guerra siempre. Porque esto es un core nuestro. Vale, esto es un core nuestro y tenemos reconquista. Y podemos ir a la guerra fácil contra Polonia. Etcétera. Pero bueno. Que lo importante es tener capacidad de... A ver, si me endeudo más, chicos. En lo que hay. ¿Vale? Si tenemos que endeudarnos. Es lo que hay. Estamos pasando... Estamos jugando con un país pocho. Y es lo que hay. Nos cuesta 96 por sobre extensión. Claro, es que se retroalimenta todo. Y esto va a ser más caro en todo momento. Un 15% más caro por el hastío bélico. Creo que lo suyo es subir esto y nos olvidamos ya. Del desastre. Y así generamos un poquito más de dinero. No sé si podría hacer yo algo con los estamentos por ganar algo de pasta, tío. Llevarme bien con el papa. Por influencia papal. Eso está bien. 75% de soldadesca. O tener una flota igual o mayor que el novgorod. El de las soldadesca está bien, pero no creo que nos dé tiempo. Voy a poner el de llevarme bien con el papa. Vale. Podríamos vender títulos. Y estamos. Eso. Podría confiscar tierras. Tendría que hacerlo unas tres o cuatro veces. Y mandaría a la mierda las relaciones con la gente. A ver, lo que puedo hacer es dar un monopolio. Podría dar un monopolio a la nobleza. Pero claro, ganaré. Bueno, estamos a punto de dejar de perder dinero. Eso está bien. Y en cuanto haga los cores, yo creo que dejaremos de perder. Esto lo bajamos en unos pocos meses. A ver, voy bien de diplomático. Pues voy a bajarlo a lo bestia. Vale. Vale, así nos... Lo bajo una vez más. Y hacemos los cores. Y deberíamos empezar a estar mejor. Ahí está. Vale. Y hacemos los cores. Podría apurar incluso un poquito más. Pero bueno. Es que igual tenemos rebeldes. De los polacos. Son 7k. No debería ser muy grave. Mira, empecemos a ganar un poquito de dinero. Aunque sea eso, tío. Ya le pediré. ¿Quién me daría más pasta? ¿Dinamarca? ¿O los otros? Estos me dan 51. ¿Y Moscovia? Me da 51 también. O sea que nos da igual uno que otro. Supongo que lo prefiero hacer con Dinamarca. Por asegurarme de que Moscovia me ayude siempre en una guerra. Es de claro. Encima, si hacíamos la guerra con Danzig. Al ser guerra defensiva no acudían mis aliados. Vale. Y queremos que vengan mis aliados. De hecho no vienen a esto, tío. Mejorar la capital por 700 soldadesca. Impuestos. O dinero. Prefiero por soldadesca, obviamente. Hay que recuperar soldadesca también. Es una realidad. Es una realidad bastante, bastante en tocha. Y estoy cerca de pillar mi primer grupo de ideas. Que deberían ser clásicas, económicas o calidad. Pero siendo que estamos tan mal. Me gustaría que gobernase el siguiente ya, tío. Con estos puedo formar Prusia, ¿verdad? Tendríamos que ser protestantes. O sea, no podemos formar Prusia en esta partida. Uno de estabilidad. Pues chicos, voy a hacer el esfuerzo por subirla. Nos ponemos a 3 de estabilidad. Ya si, aunque estemos mal de puntos administrativos. Mira, ya estamos en estabilidad 3. Eso nos debería dar bastante seguridad. Un poquito más de dinero. Que quieras que no. Se debería notar. No sé si podríamos entrenar ahora. 0.60. Creo que mejor no jugársela en cualquier caso. Probamos tener rebeldes. Voy a subir el mantenimiento. Pierdo 1.39. Y no estamos reforzando. Tengo intereses. Tengo varias deudas. Uf, estos habría que pagarlos. Y estos no los quiero provocar, ni de coño. Vale, voy a pillar una deuda más. Si es necesario. No pasa nada. Ahora siempre podemos esperar a que Moscovia esté un poquito más fuerte. A que se recupere de Manpogo y esas cosas. Aquí idealmente vendrían a ayudarnos Dinamarca y Moscovia. Lo que pasa es que van a ser luchas. Van a ser guerras lejanas, ¿no? Y ahora están en otras guerras y tal. Pero quiero decir, de capacidad de tropas estamos bien. Simplemente es que nuestra economía es muy pocha. Vale, van a ser los rebeldes en nada. Voy a pillar una deuda más, ¿vale? Soy consciente. Moldavia ha sido designado marca por Polonia, ¿vale? Voy a ponerme aquí. En una de esas dos se revelarán. De un mes a otro. Nuevo cardenal. Ahora sí hacemos la misión del Papa, ¿vale? Con Moscovia en principio. No quiero subir esto más. Voy a subir relaciones ahora con el Papa, ¿vale? Vamos a ser católicos toda la partida. Así que... Joder. Es que perdemos mucha pasta, tío. Venga, tiene que salir ya un 11% de posibilidades de rebelarse cada mes. ¿Qué guerra están haciendo Polonia? Mecklenburg-Lanzut-Jestein. Aquí vendría Dinamarca. ¿Casualmente no viene Danzig? Aliado con Nuremberg. Oh, Danzig es gratis entonces. Vale. En el 66 recuperamos Danzig. De puta madre. No, os podéis revelar ya. Vale, en el 66 recuperamos Danzig. Va a ser nuestra siguiente guerra. Y mientras vamos a seguir acumulando favores con Moscovia y con el resto. Revuelta en Dobrin. Ah, mira. Perfecto. Vale. Ya está. Perfecto, perfecto. Hemos obtenido un rasgo de líder. De lujo eso. Voy a bajar el mantenimiento. Vale. Disminuye el poder de la nobleza. Vale, ya estoy consiguiendo un poco más de influencia papal. Chicos, nos podemos permitir un poquito de algunos modificadores de impuestos o estabilidad. O lo que consideremos de hacer esto. Perder la opinión con Ulm. No sé, da igual. Vale, estamos en enero del 66. Creo que puedo pedir ya pasta, ¿no? Sí, pero están en guerra. Y a Dinamarca. A Dinamarca sí que se lo puedo pedir. Perderé puntos con ellos, pero bueno. Prefiero pedirle algo a educados y pagar una deuda, aunque sea. Vale. Y ahora seguimos congraciándonos. Y haremos lo mismo con Rusia, seguramente. Congraciarse. Sobre todo porque acudan a la guerra con nosotros. Eso es lo importante. Ya digo, si podemos pagar algún préstamo por nuestra parte, estaría genial. Y la tregua acaba, como hemos dicho, en noviembre del 66. Como acaba en noviembre del 66, vamos a ir subiendo todo. Pillaremos otra deuda, imagino, tío. Da un poco de rabia eso, pero bueno. Cuatro. ¿Cómo perdemos cuatro, tío? Es que nuestros ingresos son mierda, ¿eh? A ver, puedo dar... Nos bajarán aún más los impuestos, ¿no? Pero puedo dar un par de monopolios, tío. Por evitar pillar más préstamos. Al menos inmediatamente. Julio... Ahora pierdo uno. A ver cuánto perdemos. De producción nos acabamos mucho. Dos. Vale. Eso, Moscovia mientras que se ponga un poco más tocha. No pasa nada, tío. No pasa nada con que Moscovia se ponga un poquito más tocha. Y aquí quiero pillar esto. Más impuestos nacionales, ¿vale? Y con Danzig debería mejorar un poquito nuestra economía. Es un core al fin y al cabo. Septiembre. Octubre. Si acaba el 1 de octubre, el 1 de noviembre, atacamos el 1 de noviembre, ¿eh? Que no lo sé. Vale, y esto va a ser core también, que está bien. Podría aceptar a los polacos. Ah, no tienen suficiente desarrollo, vale. Ok, vamos allá. Viene Nuremberg. No sé si llamar... Ah, no tengo diplomático. Vale, voy a dejar el del papa por terminar la misión. Vale, con Nuremberg si le pudiéramos pedir pasta o alguna historia, pues mejor, ¿sabes? Llamo a orden libona. No gasto favores en teoría con esto. Vamos allá. No tiene general. Yo sí. Le hemos pillado con poquita moral. Perfecto, estamos ya asediando. Y su puerto está aquí. Vale, pues ahí vamos a bloquearle. Y eso, Nuremberg está bastante lejos. Podemos ir a asediarle, pero vamos, no es como que sea muy importante. Dime que tienes dinero. Es que Nuremberg igual sí que tiene dinero y es como que me interesa ahora mismo. 19 de oro. Y Nuremberg... Tiene 50 de oro. Pues tío, yo por 50 de oro me muevo, ¿eh? No puedo llegar. Y a Bohemia no voy a poder pedir acceso ni de coña, ¿no? Un préstamo... Un préstamo... Prorrogamos, tío. No creo que lo pueda pagar. No creo que lo pueda pagar ahora mismo. Vale, pues recuperamos. Danzig no nos ha salido tan mal. Obviamente hemos perdido mucho prestigio y una estabilidad antes que no mola. Obviamente nada de eso mola, pero bueno. Esto nos debería dar un poco de tierras de la corona por conquistar territorio. Y acercarnos un poco a ese ideal 30% y sacar un poco más de impuestos nacionales. Obviamente estamos perdiendo soldadesca, que tampoco es lo ideal. Me gustaría recuperarla algún día. Pero bueno. Y bien, me parece ver a esta gente cobrando. Eso siempre está bien. Ya digo, Polén es nuestro mayor rival, tío. Cuando le sustituyamos en esta zona... Vale. Buena noticia. Ha llegado Nuremberg hasta nosotros. Eso quiere decir que probablemente podamos llegar hasta ellos. Voy a intentar pillarle primero. Perfecto. Lo cual nos va a costar manpower. Está claro, pero bueno. Vale. Y puedo llegar hasta Nuremberg. Perfecto, tío. Le vamos a saquear. Voy a subir la velocidad a 5. Le vamos a saquear por un lado. En plan, le vamos a pillar este dinero de aquí. 20 ducados. Nada más y nada menos que 20 ducados, chicos. Le vamos a pillar 20 ducados y todo el dinero que tenga. Que espero que no haya creado más tropas. Igual me va a asediar algo por aquí, tal que es una putada, obviamente. Pero es que prefiero, tío, terminarlo. Vale. Hemos terminado subir relaciones con el Papa. Vamos a insistir más en Dinamarca. Vale, terminar la tregua con Dinamarca con mucha gente. Vale, ok. Y con estos vamos a subir relaciones, ¿vale? Ya le esperaré a que acabe este asedio. A ver si podemos pagar alguna deuda, tío. Comerciante prometedor. Esto creo que da dinero. No, mercader de nivel 2. No está mal, eh, ponerlo. Es que hay un evento de estos que da dinero, tío. Mira, poder comercial global. Dinamarca. Está siendo invadida por... O sea, Orden Libona está invadida... ¿Qué? Joder, está atacando a mi aliado. Qué putada. Pues no puedo librar esta guerra yo ahora. No puedo librar yo esta guerra. Estamos dejando aliados tirados, tío, pero... Pero yo a esta guerra no puedo acudir. Es una putada, eh. Lo que nos está pasando, chicos, en esta partida. Pero bueno. Es lo que hay. Los aliados que tenemos son... Eh... Complicados de gestionar. Digámoslo así. Vale, no me está sellando por ningún lado Nuremberg que yo vea. Tío, puta Dinamarca. ¿Por qué haces esto, tío? Teníamos que ser colegas todos los bálticos. Vale, hemos perdido al heredero, ¿no? Quiero ganar al de pasta nuevamente. Que perdamos de devoción. Se murió. Bueno, este está decente también. Espero que sea más joven. Por tanto, voy a estar más en el poder. ¿Vale? Es jovencillo, 35 años. No muy joven, pero es joven. Vale. Traemos de vuelta a este señor. Y vosotros volveros para la madre patria. Joder, hace calor, ¿eh? Me cago en la mar. Y es primera hora de la mañana. Bueno, ¿otra vez? Pues más dinero, tío. Wow. Sobrevive, por favor. El superviviente. Sobrevive, por favor, tío. No mueras. Dios santo. Que sobreviva, tío. Y encima es midas, tío. Más impuestos nacionales. Vale, quiero reparaciones y dinero. Dinero. Y... Y... Un saqueíto. Un saqueíto, tío. Vale. Mi capital tiene 963. 963. ¿En cuánto se queda con esto? 963. 1174. Perfecto. Perfecto. He quitado cuatro puntazos. De desarrollo. Perfecto, tío. Y a estos, obviamente, los vamos a anexionar. Y todo tu dinero. Vale. 192 de oro. Vamos a pagar deudas. Tres deudas. Nada más y nada menos. Vale. Y voy a bajar el mantenimiento. Ganamos uno al mes. Tengo inflación. Pero bueno, la podríamos bajar. De hecho, diciembre. Y no tenemos el renacimiento, ¿no? No sé si esperarme. Voy a subir esto ya. Voy a subir esto. Vale. No sé qué grupo de ideas pillar. Con la teocracia tenemos una opción especial, que son las ideas divinas. ¿Vale? Están bastante, bastante bien. Están bastante, bastante bien. En plan, están decentillas. ¿Vale? Están bastante, bastante decentes. Yo las pillaría ni que fuera por probarlas. El problema que veo es que vamos mal de poder en general. ¿Vale? Vamos bastante mal en general de poderes. ¿Vale? Pero aún así por probarlas, yo las pillaría. ¿Vale? Por probarlas y ver qué combinaciones hay y esas cosas. Yo las pillaría, tío. Nobgorod declaró la guerra a la orden Libona. Bueno, estos están muertos ya. Polonia tiene bastantes problemas. Polonia tiene bastantes problemas. Vale. Voy a ir haciendo reclamaciones a Polonia. Red espionaje. Y podríamos aprovechar para invadir Libonia también, siendo honestos. De hecho, ¿por qué no hacerlo? De hecho, ¿por qué no hacerlo? Está gratis. Está muy gratis, tío. Está muy gratis esto, tío. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver si con suerte nos queda algo de frontera. Y le podemos invadir una vez termina esta guerra. Voy a bajar los fuertes. Estamos ganando cuatro. Puedo poner un consejero diplomático. Eficiencia comercial. Esto estaría muy bien ponerlo. Y quiero ir pagando las deudas a base de guerras y otras historias, ¿vale? Vale. Si nos dejan Golden Game o Mitau o ambas, las podemos pillar y luego invadir Riga. Que no se quedaran con Riga. Vamos a ver qué deja Sueci por ahí. Con suerte solo pillarán el norte. Si no tenemos suerte, pues pillarán más cosas, ¿no? Y eso va a ser problemático, pero bueno. Seguimos congraciándonos con ellos. Queremos llevarnos bien. Y a ver si puedo subir alguna tecnología más. Estas dos teches serían bien. Vale. Polonia proclamó la orden teutónica como rival. Vale. Aquí vamos a pillar lo de transferir los súbditos, ¿vale? Lo usaremos más tarde. Cuando estemos dentro del Sacro Imperio. Ahora sí nos da tiempo. A quitarle Suecia y Noruega a Dinamarca sería increíble. Es una táctica que quiero llevar a cabo, ¿vale? Si podemos hacerla bien. Si no, no pasa nada. Vale. Me quedan dos deudas. No estamos tan mal. Estos deben estar con deudas y tal. Y Dinamarca no está tampoco muy bien. O sea, Dinamarca está bien porque tiene los vasallos que tiene. Si no, Dinamarca es un país pocho. Seamos honestos. Dinamarca es un país pochito. Vale. 56 y 62. Voy a pagar la de 62, que es como el más duro el préstamo. El interés, perdón. Exceso de Dinamarca se lo voy a dar. Vale. Un mes más. Proliferan los contrabandistas. No me jodas, tío. Joder. Eventos negativos. Vale. Estamos al 22%, tío. Debería conquistar algo más. Es que sé que podríamos desarrollar, pero me parece demasiado esfuerzo, ¿sabéis? Vale. Aquí podríamos debear una provincia. Ah, podemos hacerlo. Total, subir la tecnología ahora mismo ya da un poco igual. O sea, no es que dé igual. Es que digo que podemos hacerlo, ¿sabes? Pero prefiero hacerlo cuando tengamos el renacimiento. Darle dos clics a esa provincia está barato. Y terminamos una misión y nos da lealtad y prestigio. Que lo tenemos que solucionar un poquito también, o sea que no está mal. Y generar un poco más de dinero esas provincias. Luego lo que haremos va a ser impuestos y por ahí. O sea, vamos a intentar hacer... Prefiero que gane lealtad la burguesía, tío. Que me da más dinero. Digo, bueno, a ver qué queda en esta guerra. ¿Me dejas pasar, Wallgast? Es que si le pido acceso... Podría haber esperado por esto. Es que tampoco está progresando muy rápido el renacimiento. Tenemos que esperar a que lo integre algún vecino. Y aquí conseguimos hombres de armas. Vale, es que pedir acceso a esta gente... Vale, voy a hacer reclamación aquí en Golden Gen. Creo que no voy a poder hacerla en ningún sitio más. Ah, aquí parece que sí que podríamos. Vamos a intentar sacar una reclamación más. Si pillásemos estas dos y Riga hemos triunfado, tío. Dentro de lo que cabe. Lo malo es que igual nos llevaríamos mal con Dinamarca y eso. Pero bueno. Digo, que no sería el fin del mundo. A ver qué nos dejan. Polonia nos reclama. Es que están aquí dándole bien a Dinamarca, ¿eh? ¿Verdad? La orden libona. Le está partiendo. Tío, no tengo manpower, ¿eh? No me lo merezco, parece ser. Dios santo. Y tenemos modificadores de manpower, ¿eh? Igual pido manpower a alguien. Vale, orden libona. Estoy invadiendo por ahí. Quiero decir, ¿puedo pedir algo? No tiene 70, pero me daría 70 Moscovia. Eso está bien. Vale, en cuanto caiga Riga debería dar paz. Voy a pasar por aquí. Y no debería tener tropas ni nada. O sea que... Que de lujo, ¿sabéis? Voy a cancelar el acceso. Para que no gastar puntos. Vale, y sigamos congraciándonos. Puedo pedir confianza ya a estos soldados. Prefiero no gastarlo de Moscovia de momento, ¿vale? Vamos a seguir congraciándonos. Vale, ¿cómo va este asedio, tío? No está asediando. Está en guerra 100%. Ah, está solo en guerra con Nohgorod. Vale, dará paz en algún momento. Vale, si nos deja Golden Game atacamos. Si Golden Game lo pilla Suecia o lo pilla Dinamarca, pues no vamos a atacar. Vale, efectivamente puedo hacer aquí reclamación. Voy a quitar a estos tíos. Y aquí vamos a pillar impuestos nacionales, ¿vale? Ganar un poquito más de dinero. Es la clave. Vale, y nos queda poquito ya para pagar la última deuda, chicos. Let's go. 63. 63 ducados y pagamos la última deuda. Y ahora sí podemos mantener el ejército a tope. Vale, nueva reforma. La causa divina. Podemos pillar prestigio anual, moral de los ejércitos o coste de desarrollo. Obviamente vamos a combatir la herejía más moral de los ejércitos. De lujo. Quiero ser una nación muy militar. Obviamente, muy, muy militar. Vale, aquí ganamos 40 de poder militar, pero perderíamos 37 ducados. Prefiero ganar 40 de poder militar. No está mal, ¿no? Voy a tardar más en pagar la deuda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Oye, ¿van a dar esta paz o qué pasa, tío? Luego lo bueno es que haríamos frontera con Novgorod y le podríamos volver a invadir. Rollo, si queremos hacer algo contra ellos. Guerra de los campesinos en Hungría. Hungría está muy mal. Lástima, ¿eh? Hungría podría haber sido un aliado muy clave en esta partida. Muy, muy clave. Vale, en Moscovia vendría esta guerra. Y Dinamarca entiendo que no, porque está en otra guerra. Y tiene provincias ocupadas. Pero si vine a Dinamarca, esto está hecho, ¿eh? Esto está hechísimo. Pero quiero hacer primero la guerra contra Orden Libona, si podemos. No deberíamos tener ningún tipo de tregua, ¿no? Hasta el 73 tengo tregua. Bueno, no pasa nada. Está a punto de llegar el 73. ¿Puedo pillar la tecnología diplomática? ¿Y si desarrollamos, tío? ¿Y si desarrollo en Memmingen, en Königsberg, que diga? Pillo 4. Pero estoy lejos, ¿no? Tampoco es un material que digas tú. Wow. Danzig ha entrado al imperio, por cierto. No desarrollo, entonces. Podemos subir relaciones con Austria. Voy a ahorrar los puntos de momento. Es que esto va muy lento, ¿no? 0,25 al mes. Esta tregua, tío. O sea, esta paz, tío. No entiendo que no la den. No sé cuánto quiere pedir. Supongo que Dinamarca lo quiere pedir todo. Si lo pide todo va a ser un poco putada. Pero si queda Golden Gen, va a ser increíble. Qué putada. Ha pillado todo, tío. Esto no le da para coalición, tío. No le dará para coalición. Me da mucha rabia eso. Pero lo bueno es que quizá Dinamarca ahora quiere venir a la guerra contra Polonia. Como con más ganas. De hecho, sí. Fijaros, la que le montamos, ¿eh? Viene Wolgast también. Pero bueno, Wolgast le echaríamos, ¿no? Lástima, tío. Lástima. Lástima, pero no hay mal que por bien no venga. Podemos llamarles a esta guerra. Sin Casus Belli. He perdido mis Casus Belli contra Dinamarca. Vale, voy a reclamar Plock. Quiero pillar este fuerte, por lo menos en esta guerra, ¿vale? Que sea nuestro objetivo. Obviamente lo suyo sería conectar nuestros territorios, ¿vale? Pero pudiendo pillar Plock sería muy clave. Lástima lo de la Orden Libona, pero bueno. Podríamos haber conseguido alguna provincia ahí, quizá. Wolgast ha abadazado el Renacimiento. Perfecto, tío. Pues ahora sí que sí voy a ahorrar. Y vamos a esperar a que salga aquí el Renacimiento. Vale, y esto me gustaría bajarlo. Vale, ¿cómo vamos ahora de Renacimiento? 27, va 1,30 al mes. 1,30 al mes aquí. Vale, me gustaría subir esto al nivel 2. Si acumulamos 200 de oro, lo haremos. Voy a poner aquí extensión de la institución. Vale, no, no quiero hacer esto. 1,58 al mes. Vale, mejor, mejor, mejor. Vale, ahora es cuestión de tener un par de reclamaciones. O al menos una reclamación contra Apolonia y atacarle, ¿vale? Lástima nuestra tecnología militar, obviamente. Pero bueno, tampoco nos vamos a estresar por eso. Yo ahora podría entrenar, ¿verdad? Sí. Vamos a entrenar en la capital. Y voy a acumular manpower. Podría hacer algo más de tropas, pero de tropas en principio vamos a ir bien. Si nos vienen con todo. Vale, y quiero reclamar Plock, ¿vale? Nos llevaremos todo lo que podamos. A ver si le podemos dar una paz más tocha a Apolonia en este caso. Y, bueno, conseguir un 30% de control de las tierras de la corona. Eso sería muy bueno. Vale, ¿con quién estás aliado? Con Huelga simplemente y con Lituania. Le podemos llegar a romper la unión personal con Lituania. Eso sería muy, muy bueno. Perder estabilidad preferiría que no. Vale, necesitamos 20 puntos, ¿no? Voy a declarar la guerra, aunque solo tengo una reclamación. A ver qué tal se da. Vale, nuevo cardenal. ¿Cómo vamos de profesionalismo? 1,48 es muy malo. Revolución agrícola. Esto es en Kuln. Que hay trigo. Pues quiero manpower o dinero. Y prefiero dinero. Prefiero dinero, pero vamos. Nuestros ingresos están aumentando poco a poco. Gracias a los distintos modificadores. Tengo que pagar también las fortalezas ahora, que no se nos olvide. Vale, ya tengo la reclamación sobre Plock. Moscovia me rompe la alianza. Fuck. No me jodas. No me jodas. Es en menos 7. Voy a subirle la confianza. Es en 3. Ahora la mantiene en principio. Vale. Ahora vendría la guerra. Vale. Vamos allá. Vamos a aclarar la guerra, chicos. Vamos a aclarar la guerra. No sea que luego no quieran venir o cualquier cosa, tío. Y paso. Me cuesta 10 de favores con cada uno. Vamos allá. Vamos a centrarnos en Worldgast primero. Vamos a por Worldgast. Vamos a intentar echarle de la guerra. No. Vale. Vamos para allá. Voy a poner algo de música más animada, chicos. Creo que no he puesto como música muy chula, la verdad, en el capítulo de hoy. Lo siento. Vale. Esta guerra hay que intentar llevarla al límite, ¿vale? Hay que intentar que esta paz sea muy tocha. Llevarnos cositas. Porque a partir de esta guerra yo ya no sé qué va a pasar. Qué va a ser de nosotros. Puedo llegar hasta Worldgast. Perfecto. Podría haber aniquilado este ejército, pero quiero asediar Worldgast, ¿vale? Tengo un poquito de asedio. Me están asediando aquí. Voy a poner defensa local, ¿vale? Lo tenemos. Y aquí también voy a poner defensa local. Y aquí está. Perfecto. Vale. Debería aguantar Worldgast lo suficiente. Si pillo algún préstamo, pues se pilló el préstamo. Y si podemos llegar a subir alguna tecnología, estaría bien. Me están asediando con todo. Espero que mientras tanto, Moscovia se dé a saco por su lado. Y nosotros, en cuanto venga Dinamarca y echemos a Worldgast, pues estar fuertes también. Vamos a librar esta guerra de esta manera, ¿vale? Y ahora si Worldgast nos puede dar paz también, evitar pillar un préstamo estaría bastante chulo. Y estas fortalezas que aguanten, por el amor de Dios. Estoy viendo que están siendo muy importantes las fortalezas por como tenemos que librar las guerras. Se me murió el general, tío. Podría pillar la devoción anual. No me interesa. Se me murió el general, tío. Que un looky. A ver si termina este asidio pronto y podemos colocar un general. Vale, tiene pinta que le vamos a poder pedir una paz bastante fuerte a Mecklenburgo. A Worldgast, perdón. Lo malo es que tiene pinta de que esto está yendo muy lento. Bueno, pero Lituani está súper asidiada. Cayos, Terode. Esas son malas noticias, obviamente, ¿no? Que caigan nuestras fortalezas y tal. Vale, hemos pedido un préstamo. Perfecto, Cayo Worldgast. Vale, quiero todo tu dinero. ¿No me lo das? Batallas en curso. Hay una batalla en curso en algún sitio. Ah, una batalla naval aquí. Vale. Vale, tengo que esperar a que termine esta batalla naval. Puedo apoyarla, de hecho. Perfecto. Todo tu dinero, reparaciones de guerra y un saqueo. Vamos allá. Necesito un general. Tú mismo estás de puta madre. Aparte, quiero que te mueras. Vale, voy a atacar aquí porque creo que no pueden reforzar y están sin general. El emperador promulgó una reforma, ¿vale? Vale, Dinamarca se ha exiliado. Eso es una putada enorme. Yo también. Pensaba que no reforzaban ellos. Vale, nos retiramos a Rusia. Está bien. Vale, que me asedí en todo el país es una putada. Pero Lituania ya está asediada y ahora debería empezar a venir Lituania. Tú y yo nos llevamos bien y si le pido acceso, igual puede venir mejor Dinamarca. Tierra prometida. Vale, más defensa y fortaleza. Perfecto. Todo lo que sea aguantar. Aquí podríamos atacar. Vale, esa batalla no tendría que haber librado. También os digo que pensaba que no podían reforzar. Pero bueno, le estamos asediando con todo. Aquí es perder dinero por mercantilismo. Como lo haría normalmente, pero dada la situación no quiero endeudarme mucho más. Vale, vamos a esperar a recuperarnos aquí tranquilamente. Vamos a movernos para aquí. Me gustaría mucho atacar aquí. A ver si aguanta este asedio. Vale, están huyendo. Vale, Coninsberg no cae de momento y Estenburgo se libera también. A usted declaró la guerra Venecia. Bueno, no nos importan esas discusiones. Ahí viene Dinamarca con su ejército también. Vale, vamos a esperar aquí a recuperarnos tranquilamente. Están huyendo. Podría atacar en mi capital y defenderla. Vamos allá, de hecho. Vale, porque están peleando en el sur. Nos viene bien porque peleamos aquí contra Moldavia. Y podemos pelear por intentar levantar este asedio. Aunque nuestros aliados se han perdido. Voy a liberar Dobrin. Herejía. Un inquisidor de nivel 1. O ganar 50 de administrativo. Pero prefiero ganar influencia papal. Nos viene muy bien, tío. Vale, dime que ganas alguna batalla. Está reforzando con un general de 3 estrellas. Qué bueno es esto. Ha ganado la batalla, creo. Vale, vamos a liberar a Osterode tranquilamente. Y la IA que se vaya ocupando mientras tanto. Lo bueno es que ni Rusia ni Dinamarca tienen nada asediado. Y debería ser bueno esto para nosotros. Vale, extendemos el monopolio. Venga, me parece bien. Puedo pagar la deuda. Y gano un poquito más de dinero. Vale. Trece educados por ganar renacimiento. En Kuln. Nah. O sea, estaría bien, ¿eh? Pero prefiero que aparezca en Downsick. Vale, pues es cuestión de ir asediándole ya cosas a Polonia. Pero quiero liberar primero mi asedio, ¿vale? Porque tenemos muchos bonus defensivos nosotros. A nosotros nos va a rentar siempre mantener asedios. Dios, por fin una guerra buena, chicos. Ha costado, ¿eh? Ha costado lo suyo, tío. Pero bueno, aquí estamos. La tecnología esta sería brutal pillarla. Se está notando un montón lo de la TX, ¿eh? Vale, estamos asediando su capital. Eso es muy bueno. Y aquí seguimos asediando a Lituania, que no me interesa demasiado, la verdad. Preferiría estar centrándome hasta con Polonia. Pero bueno, tampoco es malo. A ver, parece que viene Rusia y callos cero de perfecto. Eh, no creo que esto lo asedie Suecia. Voy yo a por ello, ¿vale? Igual podríamos ayudar en Varsovia por atacar. Acabar con esto más rápido. Uf, está súper fuerte la música. Lo siento, chicos. Una cosa que fija. Vale, vamos a asediar esto de Chile. Eh, prioritario este asedio de aquí del norte. Sería importante... Oh, cayó Varsovia. Qué rápido, ¿no? Tienen mucho hastío bélico. Ah, no tienen ganas de pelear. Vale. Oye, pilla esta provincia entera de Mazovia. Va, no creo. Ahora veremos qué hacemos. Si me gustaría tener territorios. Por un lado me gustaría tener territorios. Y por otro, tener dinero. Rollo pagar deudas y esas cosas. Pero no sé qué es mejor. Supongo que es mejor conquistar. Y Varsovia es una provincia de puta madre. Y en general estas provincias están muy bien. Y ya empezamos a pillar provincias de tela. Y por supuesto conectar todo este territorio estaría brutal. Pero es mejor rollo, yo creo, expandirse por aquí. Nos va a tocar menos las narices. A nivel de expansión agresiva y esas cosas, ¿vale? Vale, ahí cobra Mazovia. Vale, primera guerra tocha que les metemos a estos tíos, ¿eh? Bueno, vamos a perder ahí un poco de dinero. No pasa nada. Vale, ¿qué tal vamos con nuestro amigo del renacimiento? 1.21, vale, vale. Estamos bien. Flock Cayo. Vamos a ayudar en Bodnan. Pues igual quitarle esta región entera, ¿eh? No es loco, ¿eh? Esta región entera y dinero. Esta región entera y dinero, poca broma, ¿eh? Esta Cracovia que es muy buena. Es mejor Cracovia que Varsovia, pero bueno. Voy a ir haciendo saqueos mientras, por ganar un poquito de dinero. Que asedia de esto la guía, tío. Un mes más. Yo voy a ir haciendo saqueos. Saqueo uno al mes con mi ejército. Perfecto. Esto está saqueado. Esto no está saqueado. Tiene un valor de 7. Vamos a esperar 7 meses aquí. Vale. Rusia sigue dando por el culo por ahí. Está a punto de terminar este asedio. Nosotros a full a saquear. Ahora queremos ganar dinero. Queremos dejar a Polen y a Chapolvo. Están liberando aquí el asedio. Un mes más. Vale. Vamos a la siguiente casilla. Vamos a Kuguahi. Porque Varsovia está saqueada. Bueno. Da un poco igual. Estoy a punto de pasarme con el poder diplomático. Es que no quiero malgastar, tío. ¿En qué lo podría gastar? Podría promocionar a los polacos. Voy a hacerlo. Voy a promocionar a los polacos que nos viene muy bien eso. Vale. No quiero perder moral de los ejércitos ni de coña. Vale. ¿Qué tal va este saqueo? No me he fijado. Unos meses más. Nos faltan tres meses más, por lo menos. Vale. Está cobrando bien, ¿eh? ¿Ganamos ambas batallas? Sí. Perfecto. Nosotros seguimos saqueando aquí de chill. Vale. Vamos a la siguiente provincia. Pues ahora veo qué pedimos, ¿eh? No quiero pedir demasiadas provincias por temas de sobreextensión, etcétera. ¿Sabéis? Y quiero sacar pasta también, así que... Pero claro, no sé hasta qué punto me van a seguir ayudando, ¿no? No me quiero expandir demasiado. Siempre está bien sobrarse, ¿no? Pero bueno. Romper la unión personal con Lituania siempre estaría bien, pero supongo que se acabará perdiendo zona. ¿Sabéis? O sea, a base de que le hagamos guerras, acabarán perdiendo la unión personal. No debería sacar unos territorios que me voy a quedar, ¿verdad? Quizá. Quizá no debería sacar unos territorios que me voy a quedar. Vale, estamos bien de dinero. Bohemia ya no es nuestro rival. No sé si unirme al saco de imperio. Creo que en general ayudaría. Hacerse emperador o algo así. Vale, ¿qué le pedimos, tío? Estos nobles, si triunfan, pierdan la unión personal. Si Polonia una vez esté sin unión personal, está en la mierda. Vale, podría... A reparaciones voy a querer y voy a querer pasta. De la cual nos va a llegar muy poquita, así que igual tampoco nos interesa tanto. Puedo completar este estado también. Anular tratado sinceramente me da igual. Devolver cores. Es que no puedo quitarle tampoco mucho más, ¿no? Que libere algo. Pero, bueno, ¿puedo hacer que libere algo? Ya quedamos bien de poder diplomático, ¿sabes? Pero ¿de qué sirve liberar un país en este juego? No sirve de nada, tío. Ah, le puedo perder dinero igualmente y algo nos llegará. Y luego con favores y tal ir quitándoselos a nuestros aliados. Es que fíjate, nos va a llegar solo 89. Es que lo veo un poco tontería. Sí, si me sobreextiendo mucho va a ser putada. Pero es cierto que me puedo sobreextender más. Rollo pillar esto por conectar nuestro territorio. Y esto porque es una fortaleza. Vamos a pedir esta paz. Pido estas dos fortalezas. Esta región entera, esta y estas dos. Es muy tocha esta paz. Creo que es de las paces más tochas que he dado nunca en el EU4. Pero creo que es merecida. Y luego va a ser muy duro meter la institución, supongo. No pasa nada porque vamos a ser como vecinos del Sacro Imperio. Y en el Sacro Imperio hay gente con esto seguro. Y así nos aseguramos de que estén más débiles. Vayan a perder la unión 100% y esas cosas. Y es que pedir dinero es que no lo estoy viendo nada, claro, tío. Si tuviéramos más participación en la guerra, desde luego, ¿no? Pero siendo que las cosas están como están. Ahora vamos. Vale. Desastre inminente. La guerra del campesinado. Por la sobreextensión. No se ha reseteado. ¿Podría liberar algún vasallo? ¿Y darle los territorios? Mazovia. Si libero a Mazovia como vasallo. ¿Pierdo esto? La sobreextensión. Es que es solo de un 8%, tío. Yo creo que con un vasallo más pequeñito. Danzig. Pero Danzig no lo puedo liberar. Mazovia que se lleva. Plok, Wachau, Widna. Se lleva a esta región. No está mal, supongo. Ah, es una putada. Porque la querría tener yo. Pero es que estoy al... ¿Qué progreso llevo? 1 de noviembre del 82. En 3 años empezaría la guerra. He hecho esto en 3 años, en 30 meses. En 30 meses he hecho los cores. Nos la jugamos. Voy a bajar el hastío bélico. 27 meses. Vale, debería darnos tiempo. Al filo de la navaja, eh. Al filo de la navaja vamos a estar. He completado una misión extender orden teutónica. Uno de impuestos en la capital. Pues venga, está bien todo lo que sea mejor en la capital. Y a nivel de rivales podemos poner a Polonia. Va a perder la unión personal, eh. Ya os lo digo. Va a perder la unión personal, pero vamos. Mira, y menos disturbio nacional con este tío. Vale, ahora es cuestión de eso. ¿Qué entra esto? 329 de oro. Y así no libero esto de vasallo. Es que si le libero de vasallo no habremos avanzado nada. Se rompe la alianza con Dinamarca. Prefiero romperla con Dinamarca que con Moscovia, sinceramente. Está en menos 24. Por confianza. Prefiero quedarme con Moscovia. Y a Dinamarca la tenemos que invadir. A Dinamarca la tenemos que invadir 100%. Quiero quitarle Suecia de vasallo. Y quiero conquistar la parte de la orde de Libona. O sea que no me importa romper alianza con ellos. Obviamente no es lo ideal. Pero bueno, si seguimos con Moscovia... Ya nosotros con esto deberíamos empezar a estar bastante más fuertes. Lo malo van a ser los rebeldes. Igual debería reprimirlos porque es un poco malo que salgan. Y no voy a subir ninguna tecnología hasta que paguemos esto. Vale, reprimir a los rebeldes. Dime que es barato. 136, mierda. No es barato. ¿Cuántos salen? 13k. Supongo que puedo pelear con ellos. Pero estaríamos demasiado mal. Pero van a avanzar muy rápido, ¿no? Estoy a 3 de estabilidad. Rompió a Dinamarca la alianza, ¿vale? Podemos buscar otro aliado, quizá Austria. ¿Por qué nos odia Austria? Mucha expansión agresiva. Bueno, hermanos, hemos expandido que flipas ahora. Vale. Lo siento por nuestra tecnología, chicos. Lo siento por nuestra tecnología, pero voy a hacer el trato severo aquí. Necesitamos que esto salga antes que la guerra del campesino. Bueno, 13 de agosto del 81. Y esto es en el 1 de noviembre del 82. O sea, deberíamos estar bien. Y voy a gastarme poder militar aquí. Aunque nos quedemos mal, chicos. No quiero que salgan rebeldes. Necesitamos el manpower. Necesitamos las tropas vivas. Poloniaos, poloniaos, rivales, ¿vale? Idealmente le podríamos ganar uno para uno después de esta guerra, ¿vale? Idealmente ganaríamos uno para uno a esta gente después de esta guerra. Así que con suerte no hay que poner esto más. Dado que estos han abrazado el renacimiento, podría poner aquí el edicto, ¿no? Bueno, y aquí no puedo, pero... Podría haber concentrado el desarrollo, pero... Bah, prefiero que no. Por cierto... 25% de tierras ya. Eso está muy bien. ¿Qué misiones tenemos? Hacer una iglesia, me gusta. Y nos daría impuestos. Vamos a por esto, que nos daría impuestos. Vale. Seguimos pendientes de los rebeldes. Voy a darle cuando esté al 80%, ¿vale? A ver si podemos apurar al máximo. Lo ideal sería no darle este botón, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Va, en principio en el 81 terminan algunos cores. Vale, prefiero pillar administrativo. Se murió el mercader. Ahora ponemos a otro. ¿Cuánto gano? Dos. Puedo poner uno 100%. Moral de flotas, bueno. No es muy bueno, pero ¿qué se le va a hacer? De momento esto no está avanzando, lo cual es muy bienvenido. Es un 10% cada mes de avanzar. Con suerte, terminan los cores sin que le tengamos que dar. No creo, ¿eh? Pero sería muy bueno. Mientras seguimos acumulando dinero. Y vamos a tratar de aceptar la institución y avanzar tecnológicamente. Que estamos un poquito mal, la verdad. 60%. Estoy pendiente de que eso no avance. Precios inmorales. Como no quiero rebeliones, vamos a pagar dinero por evitarlas. Dinamarca, estamos congraciados con ellos. Pero, ¿por qué seguimos aliados? Ah, no, seguimos aliados. Vale, o sea, Moscovia nos podría ayudar contra una hipotética guerra contra Dinamarca. En la que le podamos quitar Suecia de vasallo. Y no puedo hacer nada con estos derechos. Ok, tengo que buscar un nuevo aliado. Turingia y Riga. Siento que deberíamos subir en general las relaciones con los vecinos. Voy a poner a un tipo a subir relaciones con países vecinos. Me gustaría tener como un diplomático más. Creo que ayudaría bastante. Vale, eso está a punto de terminarse. Ok, con suerte no hagas rebeldes, ¿eh? Con suerte no va a haber rebeldes. 13 de mayo del 81. En principio, en cuanto esto baje el 50%, esto ya no avanza. O debería avanzar mucho más lento. Igual avanza a 0.50. Lo cual nos debería dar tiempo a acabar con todos los cores. Lo malo, obviamente, es que siempre existe el riesgo de que se vuelva a activar la guerra del campesinado. Hay que tener cuidado con la sobreextensión y con la soldadesca, tío. Durante esta era, al menos. Vale, espero que una vez estén hechos los cores y no tengan ganas de rebelarse, pero no lo sé. Y voy a ver qué hacer estados. Vale, terminó el primer core. Tenemos un montón de fortalezas, ¿eh? Igual debería petar alguna. Vale, podemos completar una misión. Voy a hacer un trato severo. ¿Cómo están los rebeldes? 7. Vamos a esperar a ver si acaban. ¿Que acaban ya? A ver cómo se quedan y si se quedan muy alto le doy un click más. Pero intentar apurarlo al máximo. Vale, ¿cómo se han quedado? Así que va a salir. Voy a bajarlo. Va a salir, así que voy a bajarlo. Vale, hacemos aquí un estado. Core. Y aquí otro estado. Y cores. Perfecto. Y hemos completado la misión de grandes ingresos, menos coste de construcción y tiempo de construcción. Me gustaría mucho hacer la iglesia esa que nos salía. Vale, esto no lo voy a pillar. ¿Qué tal vamos con la institución? Es la pregunta que se hace toda España. 318. Y aquí va muy lento, ¿no? Es que 300 es mucha pasta, tío. 300 es demasiada pasta. Aquí está el 56. ¿Podemos esperar a Coninsberg por lo menos? Vale. ¿Puedo poner a Dinamarca? ¿Puedo poner a Dinamarca? A ver si le podemos atacar pronto. Vendría a Moscovia. Y le deberíamos partir la cara. Pero quiero recuperarme. Quiero recuperarme. Quiero avanzar tecnológicamente. Será la siguiente guerra, chicos. Vamos a ir a por Dinamarca y le vamos a quitar a Suecia de vasallo. Si le quitamos a Suecia de vasallo, probablemente nos odie muchísimo a Moscovia. Ya veremos cómo lo hacemos. Si no, igual le quitamos aquí alguna provincia. Por catar un poco. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.